Ocho Mujeres Antón Llehov Episodio 7 Nadie. Cuando iba a París, no sabíamos a quién iba a ver. Pensando. Mamá, ¿quién hereda los bienes de papá? Yo. Quiero decirlo a Xochia. En este caso se vende la fábrica y se reparte entre los hijos y las mujeres. La mujer se queda con la mitad y los abogados saben esto. Yo no entiendo nada. Cada una dispondremos de un dinero. En fin. Caterina, por favor, un pañuelo. ¿Habrá que avisar a la hermana de papá? ¿La hermana de tu padre? Vaya idea. Me duda es esa mujer. Claro, mamá. Me escribiste esto últimamente. Había venido a instalarse en la casa que tiene cerca del pueblo. ¿Por qué? Con la esperanza, sin duda, de granudar su amistad con Martel. Después de la vida indecente que ha llevado en París, ha intentado encontrarle su hermana de su hermano Riz. Pero gracias a Dios jamás se ha puesto un pie en esta casa. Papá, ¿ha visto a su hermana en el pueblo? Seguro que no. ¿Cómo es ella? Yo qué sé, nunca la he visto. Yo la he visto de lejos. Es una mujer guapa, bastante rara. ¿De qué vive? Me gustaría hablar con ella. Hablarás con ella donde quiera, pero no en esta casa. Iré a verla. Deja que lo haga la policía. Su trabajo es interrogar a la gente, no es tuyo. Luis, mi abrigo. Es horrible. Me voy un año, vuelvo y papá muerto. Asesinado. Hoy lo veo con otros ojos. Es increíble cómo cambian las caras en un año. ¿Mi edad es más vieja? No, mamá. Sigues igual de guapa. Esta catástrofe se va a devolverme mi edad, la que tanto me ha costado disimular. Nosotros no comprendíamos. Estábamos muy unidos. Sí, en habitaciones separadas. Marcel volvía casi muy tarde. Algunas veces a menudo trabajaba otro día en un noche. Decidió que ocupara provisionalmente la habitación del segundo piso. ¿Algo más que añadir? No, por el momento. Mis pequeñas, calmaos. Necesitamos buscar ayuda. Vi con el coche, Gaby. Date prisa. Señora, no podemos dejar al señor solo. Si la señora lo permite, te voy a subir. ¿Y si el asesino todavía está ahí? No seas fantasiosa, niña. El asesino no nos ha esperado. Hace tiempo que debió salir por la puerta tal como entró. El asesino es más listo de lo que creemos. Y está muy cerca. Ocho Mujeres Antón Llejos continuará. Gracias. 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 Gracias.